Dejamos al norte de la república en directo hasta Imagen Monterrey con mi compañero Gerardo Burgoa. ¿Cómo estás Gerardo? Nos tienes detalles del alcalde de García que detectó varias irregularidades en la policía. Buenos días. Gracias Kika, te saludo con mucho gusto desde la ciudad de Monterrey para comentarte que el municipio de García, Nuevo León, los habitantes están enfrentando un tema de seguridad porque los policías en estos momentos están trabajando bajo protesta, incluso señalaron a sus mandos de que lo estaban obligando a cometer actos de corrupción. Todo inició la noche del domingo cuando el alcalde Manuel Guerra lanzó a través de redes sociales que había recibido una corporación policiaca con algunas irregularidades. Incluso indicó que habían 18 elementos que estaban bajo investigación porque aparentemente se le estaba relacionando con algún vínculo de la delincuencia organizada y esto provocó que horas más tarde alrededor de 20 elementos comenzaron a manifestarse y a lanzar acusaciones de que los nuevos mandos que en esos momentos tienen los estaban obligando a que sembraran delitos a los ciudadanos, es decir, a personas que arrestaban, les sembraran droga, les sembraran armas y ellos estaban obviamente molestos y en contra de que esto no iba con ellos y esto fue lo que dieron a conocer a los medios de comunicación. Posteriormente el alcalde indicó que eso era mentira y bueno, que la investigación que está llevando a cabo en estos momentos es que son 18 elementos que están bajo investigación por parte del Ministerio Público y quien en estos momentos se les compruebe que hay una relación o que estén trabajando de una manera ilícita, pues se les va a cesar de manera inmediata. Entonces hay una disputa precisamente en estos momentos, lo que está declarando el alcalde con las personas que están trabajando dentro de las corporaciones, es decir, los elementos de la policía que están trabajando bajo protesta y dando a conocer este tipo de información que lo están obligando a que fueran corruptos, mi querido Quique. Estaremos muy al pendiente de cómo termina todo esto y sobre todo cómo van avanzando las investigaciones en contra de los 18 elementos. Qué cosa, hay que estar muy pendientes, Gerardo, como siempre, muchísimas gracias. Buena mañana. Muy buenos días.